Bienvenidos a este espacio de Cultura TIC, reflexionando en el entorno de la cultura digital. La temática que vamos a abordar el día de hoy es cultura participativa. El día de hoy vamos a estar acompañándolos en este espacio Diana Marcela, quien cumple con el rol de asesora pedagógica en Cultura Digital, y yo, Liliana Andrea Castaño Lótero, que también soy asesora pedagógica en Cultura Digital. Queremos empezar este espacio agradeciéndoles por sacar el tiempecito para acompañarnos. Esperamos que estas reflexiones, que más que hacerlas nosotras solas, pues también buscamos compartir un poco el conocimiento que tenemos, y que ustedes también nos puedan contar a través del chat o alzando la manito, en cualquier momento activando sus micrófonos, pueden también interlocutar allí. Vamos a iniciar con un video que queremos que visualicemos. Ya les voy a volver a compartir mi pantalla. Yo les voy contando, los saludo. Como les decía, mi compañera Lili, mi nombre es Marcela Escobar, y también los estaré acompañando por aquí en este espacio de conversación y de reflexión. Este cortometraje que ya mi compañera les va a proyectar es de Steve Kutz, que es un ilustrador y diseñador inglés que se caracteriza entre muchas cosas, porque sus obras satirizan un poco como los excesos de la edad moderna, y hay una un poco como denuncia social como en esas creaciones de este animador y diseñador. Y este cortometraje específicamente es el séptimo que él hizo, y yo creo que muchos de ustedes puede que ya lo hayan visto, incluso algunos otros porque son muy parecidos como en su diseño, porque tienen un estilo particular, estábamos leyendo que es un estilo como de dibujos animados de la década de 1920, entonces hay unos muy parecidos que quizás ustedes logren como identificar, si han visto como unos cortometrajes parecidos a este. Este específicamente se llama Are You Lost in the World Like Me, que es algo así como, pues yo no soy tan buena en inglés, pero es como estás perdido en el mundo como yo, algo así. Entonces, bueno, adelante Lili para que lo veamos. Listo, me confirman y pueden escuchar allí. Are you lost in the world like me? If the systems have failed, are you afraid? All the things, all the loss, can you see? Are you lost in the world like me, like me? Are you lost in the world like me? Are you lost in the world like me now? Are you not lost in the world like me, like me? Are you lost in the world like me, like me? Are you lost in the world like me? Are you lost in the world like me, like me, you know? do eyes don't want toaminate? Gracias. 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 Muchas gracias, André. ¿Quién más quiere contarnos qué vio allí? ¿Qué pudimos ver en el cortometraje que quisiera resaltar? Bueno, miren, en este cortometraje, pues sí, vimos cómo el animador relata escenarios que no son ajenos a la realidad, ¿cierto? Que decíamos con André que él no se anda pues como con rodeos, nos muestra tal cual es, a nosotros nos parece un poco crudo cuando ya lo vemos de esta manera, como en este tipo de presentación, pero es una realidad, ¿cierto? Es una realidad que vemos día a día, se ha hecho incluso cotidiano, cosas como esta escena donde, pues no sé si la alcanzaron a ver, donde están golpeando a alguien, pero lo que pasa es que la gente está grabando, solamente grabando y no hace nada al respecto, ¿cierto? Entonces nos encontramos con escenas tan crudas como esta en la vida cotidiana o el acoso a mujeres en los transportes públicos y no hacemos nada, el ciberbullying, bueno, y un montón de problemáticas alrededor de la manera en la que nos estamos relacionando con los medios de comunicación y con la tecnología. Entonces, no sé si Lili quiere anotar algo más allí que, pues que quiera resaltar del cortometraje. Sí, justo lo que dice Marte, la intencionalidad de presentar este cortometraje primero es también como esa reflexión del uso de las tecnologías. Un poco la cultura participativa, que es lo que traemos hoy para conversar, está muy relacionada con todas las escenas que ustedes, y que alcanzamos, pues como anotar allí. Sin embargo, pues también queremos como pasar a otra actividad para que, para que conversemos en torno a esa, a eso que nosotros conocemos como cultural consumidor y cultura participativa. Y para ello, entonces, queremos invitarlos, invitarlas a que participen en este Menti que hemos creado, ahí se los va a dejar en el chat, se los dejamos allí en el chat para que participen. Este Menti tiene dos preguntas y tienen como intención, pues también, que lo pongamos en diálogo con el video que acabamos de ver. La primera es que entiendes por cultura del consumidor y la segunda es que entienden por cultura participativa. Entonces, la idea es que vayan participando allí, yo voy a ir como presentando esas respuestas que se vayan dando frente a una y la otra, pueden participar las veces que quieran. La idea es que también lo relacionen con el video y que se sientan pues libres como de expresar aquello que ustedes consideren. Acá no hay como preguntas, respuestas buenas o malas, sino que es para conversar y para nutrir pues las reflexiones que traemos. Así es. Y es que, ¿qué se les viene a la cabeza con esto? ¿Cultura del consumidor o cultura del consumo? Y como una aproximación, algo que se les venga como a la cabeza. Ya por aquí empezamos a recibir algunas respuestas. Vamos a esperar unas participaciones. Ya por acá tenemos una súper bacana que habla de las costumbres y actitudes de los consumidores. Yo creo que ahí hay unos tres asuntos que vamos a ir viendo a lo largo de las reflexiones. Aparece otra. ¿Cómo la sociedad y el entorno de consumo que nos rodea nos lleva a una idea errónea de comprar y adquirir sin razón alguna? Bueno, ahí hay cositas por ir resaltando. Súper chéveres. Hablan de características, cualidades, costumbres que se van adquiriendo a partir del consumo de productos, servicios, información, etc. Ahí hay algo puntual también. Y es que el consumo lo asociamos mucho con bienes materiales o con bienes tangibles. Y justamente lo que vamos a empezar a ver aquí es que a veces no solamente son esos bienes tangibles que podemos adquirir, sino la forma en la que nosotros alimentamos nuestra mente y nuestros procesos de conocimiento. Ya vamos a ir también a eso. Asuntos éticos aprendidos como consumidores. Uy, esa está súper, súper interesante. Asuntos éticos. Dura. Esa está buena. Es la forma de la búsqueda de productos para la satisfacción de necesidades. Claro, ahí también hay una relación con el video y es que miren que muchas de las prácticas que veíamos allí están asociadas al consumir para satisfacer necesidades. La selfie de la chica que estaba en gris y luego se ponían color, por ejemplo. O el momento en el que la chica pasaba como si fueran álbumes las personas. Como también porque no satisfacen mis necesidades, entonces que pase el siguiente. O la siguiente. Prácticas y costumbres que nos impulsan a consumir servicios y productos de manera. Espérenme, yo lo bajo acá un poquitico. Lo resalto acá. De manera frecuente e impulsiva. Ahí hay dos cosas súper importantes. La frecuencia y la impulsividad son dos conceptos que están muy asociados con la forma en la que nos relacionamos actualmente con los medios. Y ahorita también, cuando vayamos conversando, lo vamos a ver. Aquí hay otra. Lo asocio con las tendencias y culturas. Y los tipos de comportamiento en colectivo. Eso también es súper importante. Cuando hablamos de esa cultura, estamos hablando de unas prácticas que no están asociadas a una pequeña cantidad de sujetos, sino que es algo que se está volviendo masivo. Que está penetrando incluso en nuestras cotidianidades y que nosotros a veces ni siquiera las reflexionamos. ¿Les parece si paso a la siguiente? Ah, bueno, por acá hay otra. Formas de relación con el medio. Listo. Súper. Pero todas estas están sí recogiendo lo que queremos reflexionar frente a esa cultura del consumir. Voy a pasarles la siguiente para que hablemos de cultura de la participación. Para que vayamos haciendo como ese contraste en lo que veíamos en esta diapositiva anterior. Y lo que vamos a empezar a ver de pronto en esta. Susi y Elvia lograron entrar también al... Si alguien de pronto no ha logrado entrar al Menti, nos cuentan por el chat y les ayudamos. Lo veo al ver. Sí, yo traí y respondí. Ah, súper Elvia. Genial. Gracias. Sientas en también como a gusto. Si de pronto alguien no pudo ingresar y quiere darnos el comentario solamente activando su micrófono, también lo podemos hacer. Bueno, cultura de la participación. Acá nos sale una. La forma como podemos formar parte de una conversación, una discusión o un debate. Esa está súper chévere porque esa forma de relación pues a nuestro sujeto, la construcción que tenemos de nosotros. ¿Cierto? Vamos a ver qué otras nos van saliendo por aquí. ¿Qué otra cosita nos van diciendo? Veo que solo hay una personita conectada en el Menti. Si quieren nos dejan también por acá. Ah, bueno, ahí ya me aparecen tres. Bueno, ya salieron todos. Ya se desbordó. Bueno, tenemos procesos para la construcción colaborativa de procesos desde la ciudadanía, grupos, etcétera. Súper. Crear, aprender, enseñar a partir de procesos asociativos en comunidad. Miren que hay unos que son muy frecuentes y de ciudadanía, que hay construcción colaborativa, hay aprender, hay enseñar, hay crear. Ejercer protagonismos mediante la producción e ideación en un momento en que todos y todas quieran ser escuchados. Esa parte es súper importante, que todas y todas quieren ser escuchadas. Entonces, esa va a ser muy importante ahorita que estemos reflexionando. No sabía qué era, pero por acá leo. Que implica el cómo las relaciones de poder proporcionan a cada individuo la posibilidad de intercambiar puntos de vista. Es decir, comentarios, experiencias, así como trabajar colaborativamente. Esa está súper porque hay escogidas las experiencias, los comentarios y eso también se trata un poco, es de la cultura para su paciente. No, los participantes saben más que nosotras, Lili. Yo creo que nos podemos dejar aquí conversando sobre esto. Qué buenas, qué buenas respuestas. Lili se nos volvió ahí. Gracias. Bueno, miren, entonces tenemos como este contraste, ¿cierto? Entre la cultura del consumidor y la cultura de la participación o cultura participativa. Quiero resaltar, pues digamos que todo lo que ustedes han dicho aquí es acertado, ¿cierto? Como les decíamos, acá no hay una única respuesta y estos dos conceptos son muy amplios, muchísimo, ¿cierto? Tanto que no nos alcanzaría el espacio para abordarlos completamente. Nosotros queremos abordar como este lado opuesto a la cultura del consumo o del consumidor. Desde el concepto opuesto que es cultura participativa porque queremos salirnos un poco del molde. Ya veíamos, ya veíamos, ya veíamos que, digamos que hemos tenido conversaciones en torno a lo problemático que es las relaciones que tenemos con, o la manera de consumo que tenemos con las tecnologías, con los medios de comunicación, no solamente con los productos que son tangibles, sino con aquellos, incluso con los productos de consumo intelectual, por llamarlo así, ¿cierto? Con el consumo de las noticias que nos llegan, de la información que estamos consumiendo. Entonces, la cultura participativa en un contexto de la era digital es opuesto a esa cultura del consumidor porque se trata, digamos, como de una cultura en la que los individuos, ustedes mismos lo decían, pues los sujetos, el público, no actúan ya solo como consumidores, sino también como contribuyentes y como productores. Entonces, en este caso, como les decía hace un momento, queremos no solo mirar como lo problemático de esta relación, sino como nosotros logramos desde esta cultura participativa salirnos del molde o caminar. Estas son unas palabras que le escuché ayer a Lili, pues, infortunadamente Lili se nos fue, pues, por un momento, por la conectividad, pero ayer que conversábamos, ella dijo algo muy bello, y es que es caminar en los bordes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos dentro de una realidad, ¿cierto? Y una realidad que no podemos desconocer, pero caminar en el borde significa construir unas maneras creativas de caminar esas realidades. Entonces, caminar en el borde, que es algo que le escuché ayer a Lili, muy bello, es lo que nosotros queremos un poco conversar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo esa cultura participativa nos convierte o convierte a los individuos ya no solo, pues, le da la oportunidad ya no solo de ser consumidores, sino de ser contribuyentes, y allí es donde aparece el concepto de prosumidor. Si Lili logra conectarse, podemos, pues, mirar las diapositivas, o si no, entonces las, yo paso a presentarlas. Hola, Marte, ya volvimos por aquí. Qué feliz. No, tranquila, no te preocupes. Les comparto de nuevo. José, estamos hablando ya como de esa, les comentaba que, ya que está esto aquí, que la idea, pues, con la cultura participativa ya en un contexto de la era digital, pues, es que queremos proponerlo aquí como un concepto opuesto a la cultura del consumidor, y les decía que ayer tú mencionabas algo muy bello, que se me va a quedar grabado, y es caminar en el borde, ¿cierto? Entonces, les decía que tenemos una realidad, una realidad que es problemática en relación con cómo estamos consumiendo los medios, cómo estamos consumiendo la tecnología. Entonces, tenemos esta problemática que es real, que la atravesamos, entonces, cómo caminar en el borde, no salirnos de allí porque es imposible, pero cómo caminar de una manera más creativa, y desde un trabajo de resistencia, ¿cierto? Entonces, yo les decía que allí aparecía entonces el concepto de consumidor, porque en esta cultura participativa, entonces, ya no es el individuo solo consumiendo, sino contribuyendo y, pues, haciendo sus propios productos. Entonces, aparece el consumidor porque no queremos separar, separar que unos son consumidores y otros productores, porque estamos en un momento en el que el acceso al internet nos está dando la posibilidad no solo de consumir, sino de producir. Entonces, en este caso, aparece los consumidores, ¿cierto? Para comprender en mayor medida, sobre todo, pues, cómo va a ser una reflexión más profunda sobre lo que significa la cultura participativa, se nos hizo, pues, a mi compañera, a mí, muy importante resaltar o destacar el libro de Henry Jenkins, que lo puedes pasar, Lili, a la otra diapositiva, el libro de Henry Jenkins, que es Cultura de la Convergencia. Él allí nos presenta una relación entre estos tres conceptos que ven en pantalla, que son Cultura de la Convergencia, Inteligencia Colectiva y Cultura Participativa. Y lo hace, digamos, de entrada de una manera muy contundente, porque quienes han podido leer el libro, él nos, digamos que tenemos un inicio del libro, de la lectura del libro, con un relato que es real, una experiencia de, precisamente como para aterrizar estos conceptos y entender cuál es la relación entre ellos. Entonces, se las voy a contar, este relato que nos cuenta él, de una manera muy rápida se las voy a contar, porque sé que ilustra muy bien, ejemplifica muy bien lo que es la cultura participativa y cuál es esa relación con la cultura de la convergencia, que quizás puede ser como el concepto menos conocido, ¿cierto? Este de la convergencia, pero que lo vamos a lograr entender un poco con este relato y con las reflexiones que vamos a hacer posteriormente. Resulta que por allá en el 2001, esto es una, como les digo, es una experiencia real, es un relato de una situación, un acontecimiento real. Por allá en el 2001, Dino Ignacio, un chico, un estudiante de secundaria, filipino-americano, hizo una imagen, un collage en Photoshop, donde aparecía un personaje de Plaza Sésamo, que es este personaje Beto. En el libro Jenkins lo pone como Blas, porque digamos que es una Plaza Sésamo, pues nosotros lo conocemos de Latinoamérica, sí, pero en la versión estadounidense es Barrio Sésamo y los personajes tienen otros nombres. En este caso, en esta versión estadounidense, el personaje se llama Blas. Para nosotros en Latinoamérica es Beto. Entonces lo puedes pasar por Falili a la otra. Entonces en esa imagen, queda en este collage que hace Ignacio, aparece Beto interactuando con Bin Laden. Y hace parte, esta imagen, hace parte de una serie de imágenes que él tituló como Blas es malo, o Beto es malo, ¿cierto? Para nuestra, digamos la versión latinoamericana. Beto es malo. Y allí pues aparecen otras imágenes. Él hace imágenes donde está Beto interactuando con Pamela Anderson, donde está Beto interactuando con Hitler. Y él, entonces, monta estas imágenes en su página. Las monta pues a modo de broma, ¿cierto? Pero resulta que años después, cuando ocurre, cuando pasa, suceden estos ataques terroristas a Estados Unidos, en el, eso fue en el 2011, el 11 de septiembre de 2011, un editor que vivía en Bangladesh escaneó, buscó en la red, algunas imágenes de Bin Laden, para imprimirlas en camisetas, en pósters, en carteles anti-americanos. Y no, pues adivinen qué pasó, ¿cierto? Adivinemos qué pasó, ¿cierto? Que el editor se encontró en la web esta imagen, esta imagen donde está Beto, un personaje de una serie infantil, interactuando con el líder, pues de Al Qaeda. Entonces, ¿qué pasa? Que en Pakistán, pues hay una versión adaptada de Plaza Sésamo, y en los personajes, pues por lo menos este personaje de Beto, es poco conocido en este mundo árabe, y el editor, pues al parecer, tampoco lo reconoció. Y esa imagen terminó, pues distribuida en todo el Oriente Medio. Luego, los reporteros de CNN grabaron unas manifestaciones de varias personas marchando, protestando, con sus camisetas, sus carteles y sus eslogans anti-americanos, donde aparecía Bin Laden con Beto. Entonces, claro, los creadores de la serie, pues se enojaron, se mostraron indignados con esto, dieron que iban a emprender acciones legales contra, no sé contra quiénes, realmente esa es una pregunta, ¿contra quién en este caso podrían emprender una acción legal? Contra CNN, pues decíamos, no, ¿por qué? CNN estaba grabando, o sea, los reporteros estaban grabando, y eran muchos los manifestantes, entonces tendría que emprender, pues, estas acciones judiciales contra todos, ¿cierto? Porque todos estaban con estos carteles, con estos pósters. Entonces, volviendo como al punto, resulta que además, estas imágenes se hicieron muchos fans. Pues Ignacio, sin querer, se hizo a muchos fans a través de estas imágenes, y los fans empezaron a crear sus propios sitios, unos sitios web nuevos, con imágenes donde aparecían varios personajes de Plaza Sésamo, interactuando con algunos líderes terroristas. Entonces, nos dice en el libro Jenkins, en el libro de Cultura de la Convergencia, que Ignacio desde su habitación desencae en una controversia internacional, completamente con estas imágenes que atravesaron el mundo entero, pues, como en ese momento. Él, pues, tomó, digamos, como una posición, una posición ética, por decirlo, responsable, porque él sintió que ya estaba tornándose un poco como oscuro este asunto, y decidió desmantelar el sitio, pues, eliminarlo. Y Jenkins termina, pues, al terminar este relato, dice algo muy contundente, que se los quiero leer, porque aquí entendemos muy bien, entonces, esa relación que tiene lo convergente con la cultura de la participación. Y es lo siguiente, se los voy a leer. Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y los nuevos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles, ¿cierto? Como le pasó a Ignacio, que de repente se vio en unos medios, pues, siendo un medio popular, pues, apareció en los medios corporativos que ni, pues, impensables. Listo, entonces, en un sentido, pues, como más amplio, queremos compartirles como un concepto de cultura participativa, porque estamos, porque digamos que estamos puntualizándolo, sobre todo como en el escenario de la era digital, pero aquí quisimos puntualizar como de una manera más general qué es esa cultura participativa y cuáles son esas características que, de hecho, ustedes ya las mencionaban. Y es que esta cultura participativa es la consolidación de un entramo de relaciones horizontales, entonces, ahí empezamos, pues, como a revisar o a visualizar una primera característica de esta cultura participativa y es esa relación horizontal, que está caracterizada por el consenso, por la confianza mutua, donde podemos intercambiar perspectivas de sentido y creaciones propias sin restricciones. Además, supone la participación voluntaria, que a su vez está determinada por una serie de responsabilidades y compromisos, como pasó en este caso con Ignacio, que tomó la decisión de eliminar el sitio. Y, bueno, este compromiso y, pues, esta ética con respecto a las decisiones que se toman y a las actuaciones que se ponen en marcha de forma colectiva. Entonces, esto, digamos que este acceso a Internet, y lo hemos venido diciendo, este acceso a Internet, ha permitido que la cultura participativa se expanda. Y, además, pues, esta convergencia, ya pasamos, por favor, Lili, a la otra diapositiva, esta convergencia, que ya lo vimos con el relato de Jenkins, que posee la facultad de transformar la identidad de nuestra época y genera de la mano de las tecnologías un mayor nivel de participación en la cultura, a tal punto que estimula el nacimiento de redes informativas independientes que reconfiguran y redistribuyen el monopolio narrativo, dándole a la ciudadanía la facultad. Miren que aquí va apareciendo todo eso que ustedes nos dijeron, todo eso que ustedes nos señalaron allí sobre qué era la cultura participativa, pues, y en relación con esa cultura del consumo, van apareciendo como estas características. Entonces, esta convergencia le da la facultad a la ciudadanía de relatar sus propias historias en correspondencia con sus experiencias y contextos particulares. Entonces, allí podemos encontrar, ¿cierto?, esta relación que tiene la convergencia con la cultura de la participación, ¿cierto?, con estas herramientas que nos logra brindar. Uno de esos ejemplos que es completamente contundente de cómo la ciudadanía se toma la producción de unos nuevos, como de una postura, mostrar a través de sus propias creaciones unas posturas que pueden no ser las que nos venden los medios tradicionales, que pueden no ser de las que nos habla la cultura del consumo, la cultura de masas, sino unas propias, unas posturas propias, unas posturas de las minorías que, digamos, que a veces son acalladas por esos grandes medios alternativos. Entonces, aquí la ciudadanía empieza a encontrar esos medios y esas herramientas para mostrar su postura frente a ciertas situaciones. Unos ejemplos que encontramos muy contundentes son los memes. ¿Por qué los memes son los memes, incluso los stickers que hacemos en el WhatsApp, que son fáciles de hacer, que están a nuestro alcance y los estamos haciendo, nosotros los estamos creando. Entonces, cuando hay una situación polémica, nos llenamos de memes que son chistosos, pero que muestran la postura que tiene la ciudadanía sobre esa situación. Entonces, por ejemplo, acá encontramos a Marta Lucía Ramírez diciendo las mujeres manejan mejor la plata, ¿cierto? Pero está ya lo de Karen Abudiné. ¿Cierto? Entonces, eso nos lo hace saber un ciudadano, un ciudadano a pie que dijo, ¿cierto? Que logró, que logró, mira la relación que había entre, digamos, como estas dos situaciones. Digamos que lo gráfico, lo gráfico nos ha permitido a los ciudadanos mostrar esas posturas, como les digo, por ejemplo, aquí encontramos esta que dice, aplanaron la curva de casos de COVID-19 tomando menos pruebas, como cuando disminuyeron los pobres diciendo que 250 mil pesos mensuales ya eran clase media. Entonces, nos muestran también esa crítica hacia lo que nos están vendiendo, qué es lo que consumimos, ¿cierto? Que hace parte de esa cultura del consumo consumir lo que, la versión única que nos venden generalmente los medios, los medios tradicionales, pero acá entonces encontramos otras posturas. Bueno, ahí, para completarle a Marce, que estas son como unas formas en las que nosotras hemos visto y hemos evidenciado, pues, que también se vuelven virales, que es un término también que es muy interesante, pues, de consultar en esto de la cultura participativa, porque ese término de viral quiere decir que es algo que lleva, que es expansivo, llega a muchas personas. y muchos de los stickers y lo demás que se vuelve viral tienen una relación con unas historias también, ¿cierto? Que seguramente aquí más adelante, cuando estemos mirando ese concepto de las nuevas tecnologías, que miren que acá tenemos como esa imagen de los robots, y hay uno que se sale como de esa normativa, es justamente eso con lo que queremos que le hacemos también la cultura participativa, que en muchas ocasiones no es ir como en la onda que van todos, y eso lo retomo también como decía ahorita Marce, que yo le comentaba a ella, ese concepto de ir en el borde, de estar en resistencia, es un concepto que hace parte también de que hablemos de los dispositivos, no solamente del aparato, sino del dispositivo como ese discurso que nos está diciendo a nosotros, vea, es que esto es lo que está sucediendo, entonces nosotros estamos en esa masita de robots que están allí leyendo lo que está sucediendo, en los medios tradicionales, o bueno, o hablándolo con ciertas personas, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese robotito que se sale? Ese robotito que se sale coge esas posibilidades que son las nuevas tecnologías y va a investigar un poco más allá, ¿cierto? Va y transforma esa conversación horizontal que ahorita veíamos en una conversación vertical, que en una conversación horizontal en donde nosotros podemos relacionarnos diferente con los contenidos, que esos contenidos pueden venir de muchos espacios, pero la invitación principal es como saber reconocer de dónde vienen esos contenidos que estamos consumiendo, ¿cierto? Ahora, es un poco, es un poco, se ha visualizado un poquito más, ¿cierto? Con todo esto de las redes sociales, entonces acá encontramos como dos ejemplos, uno es el medio de comunicación donde se está dando como una enfrentación, incluso su primer o su premisa es como qué pasa allí, ¿cierto? Y luego tenemos unos personajes que se salen un poco de esa controversia amarillista que llega a ser y empiezan a hacer un periodismo un poco más frila, como así lo describe este compañero que estamos viendo aquí, que está aquí noticias, que de pronto algunos de ustedes lo siguen en redes sociales o lo han visto por allí con su, con su, así, entrevistando a las personas y haciendo eso que conocemos como ese voz pop, que es como ir mirando qué dicen las personas sobre, porque eso también es muy importante, coge a las personas de pie y les pregunta qué piensas sobre y ahí es cuando uno dice ay, qué pienso sobre, qué, pues es decir, tengo que construir algo que es mi pensamiento propio y mi concepción propia sobre una temática y entonces yo, ¿de qué me valgo? ¿cierto? Entonces acá tenemos como una representación de esos medios de comunicación, pero también estamos hablando de esa inteligencia colectiva, que es una representación que cuando vemos, por ejemplo, al compañero aquí noticias, está muy representativa, porque si en algún momento lo han visto, esa inteligencia colectiva es un poco también hablar de cómo nosotros armamos ese conocimiento a partir de ese consumo que tenemos de todos esos medios. Entonces acá lo que nosotros decimos es la importancia de la inteligencia colectiva converge y ahí vuelvo y utilizo ese término que Marce nos propone desde ese actor de Jenkins y es justamente que converge con no nos vamos a ir por una sola línea, vamos a investigar, vamos a aprender, vamos a instaurar unas nuevas lógicas de conocimiento y vamos a instaurar también unas inteligencias colectivas que hacen parte de la realidad social que nosotros tenemos, que eso también es muy importante en esta cultura colectiva y colectiva y participativa, que no solamente estemos en torno a lo que nosotros concebimos, sino que también tengamos como esa posibilidad de conocer e ir más allá de lo que está sucediendo en nuestro simple entorno, ¿cierto? Algo que acá también es muy importante reconocer es que obviamente las tecnologías hacen parte de unas lógicas que son algorítmicas, ¿cierto? Entonces a veces cuando nosotros estamos con unas personas y conversamos sobre una temática, yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces conversamos como si a la media hora uno se metía a Facebook y ¡ay! Los zapatos. Una palabra que tú hayas dicho es asumida como algo que tú quieres conocer, ¿cierto? Y eso es algo que yo creo que todos hemos vivido, ¿cierto? Lo que pasa con la cultura participativa también es como transformar esas lógicas y utilizar, es un poco ese borde, es decir, no nos vamos a salir porque no hay posibilidad de salirnos de pronto de las tecnologías, tendríamos que ser casi que unos ermitaños. e irnos a vivir en una cueva sin nada literalmente, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es estar en ese borde y a través de las resistencias que son todas estas formas en las que expresamos otras formas de conocer y de habitar el mundo, es justamente mostrar esa resistencia y ahí lo estábamos viendo pues con el compañero aquí Noticias y también con otros que ahorita seguramente ustedes nos van a contar. No sé, Marce, si quieres agregar algo aquí. Me gustaría mucho resaltar esa partecita que nos dice Jenkins de la inteligencia colectiva, ¿cierto? Que es un poder, un poder que estamos adquiriendo, un poder colectivo, dice él, principalmente a través de nuestra vida recreativa. ¿A eso a qué se refiere? Que nosotros, claro, estamos, por ejemplo, haciendo estos memes, yo me incluyo allí porque él dice estamos utilizando este poder para un propósito recreativo, entonces estamos haciendo stickers, estamos haciendo memes, pero de una forma netamente recreativa y él nos dice en algún momento vamos a hacerlo para propósitos más serios, como lo está haciendo, volvemos como al ejemplo del compañero, haciéndolo para un propósito que nos incluye a todos, ¿cierto? Y que a todos de alguna manera nos afecta. y pensaba un poco incluso en el paro nacional que hubo el año pasado donde, claro, recibíamos una versión de los medios tradicionales, pero resulta que ahora estas tecnologías nos están permitiendo tener otras versiones de esas situaciones, entonces, cuando no solamente aquí, sino otros compañeros se fueron a la marcha a grabar y podíamos ver en vivo qué estaba pasando, estamos ya recibiendo otras versiones de los sucesos, ¿cierto? No nos estamos entonces quedando solo con una versión que puede estar maquillada, que puede atender a unos intereses políticos, económicos, sociales, del medio que lo está haciendo, que lo está construyendo, pues, o lo está difundiendo, sino que además podemos tener otras versiones de dónde escoger y de dónde tener una postura, ¿cierto? Que es lo que también hace esa, digamos, como esta cultura participativa y esta cultura de la convergencia que nos permite ese choque, como nos dice Jenkins, que esos medios populares lleguen como a entrecruzarse con esos medios, con esos medios tradicionales. Bueno, y acá también queremos como dejar una reflexión, pues, que ahora, no, pues, acá dice toda persona tiene, pues, con acceso a internet tiene esa capacidad de publicar esos contenidos y justamente eso es como una de las reflexiones que hacíamos y que Marce les contaba al inicio. Por eso juntamos ese de prosumidor, porque no es solamente consumir, sino que estamos produciendo nosotros y es una pregunta también como muy interior y es decir, ¿qué es lo que nosotros ponemos en nuestras redes sociales? ¿qué es aquello que nosotros invitamos a nuestros familiares, a nuestros amigos a consumir? ¿qué es aquello que nosotros replicamos, reenviamos un montón de veces y no solamente eso, sino cuáles son los medios que nosotros estamos utilizando frecuentemente para acercarnos al conocimiento que ahorita también queremos mostrarles algo un poco también dejárselos para que ustedes cuando tengan tiempo lo revisen y acá hay una cuestión y que la información espanta y es una reflexión de 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 que también lo vamos a ver ahorita en las no cosas que es un libro que sacó recientemente y es que tenemos tanta información que de la información y la cantidad de cosas que tenemos que son inagotables no existe la posibilidad que un ser humano estudie todo lo que hay en este momento en la internet de tanto que tenemos al parecer no tenemos nada al final sabemos muchas cosas pero no sabemos nada en profundidad porque estamos visitando un montón de redes sociales de plataformas digitales y al final nosotros no estamos haciendo como una reflexión profunda no hay ese tiempo de meditación que pronto antes teníamos que era el tiempo de lo comprendo lo estudio lo analizo un poco miren por ejemplo acá este dato que nos deja esta fuente de manifiesto digital o sea a nivel mundial almacena 48 horas de video por segundo en la vida nosotros alcanzaríamos a ver 48 horas de video por segundo que se están depositando en estos repositorios de fotografía y de video cierto entonces ahí hay como también esa reflexión de que empecemos a ser unos consumidores y prosumidores un poco más responsables con aquello que compartimos y entonces ya con esta parte que hemos realizado queremos entonces que ustedes nos cuenten ya que nosotros les mostramos de pronto un poquito de algunas alternativas que ustedes nos cuenten a través de este puzzle ya les voy a compartir el enlace de este puzzle para que nos cuenten que otros medios o proyectos de información y participación colectiva alternativos ustedes conocen y nos gustaría hacerlo porque justamente queremos que estas diapositivas queden en ustedes y que ustedes puedan tener como este acceso nos gustaba esta opción de puzzle aquí nosotros les dejamos como cada una una referencia Marce colocó agencia de prensa rural que es un sitio para que ustedes vayan y visiten sobre justamente noticias CERT entonces acá van a encontrar un montón de listados de noticias y la otra aspecto online donde hay un contenido como muy free muy poco denso en imágenes con ilustraciones y ustedes pueden ir y visitar ese contenido es como un principio para que también nos demos apertura a qué temas nos podría gustar ¿cierto? entonces ahí nos gustaría que ustedes nos dejen que medio de información participación y conectividad colectividad conoce cualquiera que ustedes quieran como compartir no sé si sea desde pues no sé algo que hacen de radio grabación en el barrio o un magazine que saquen ¿cierto? como la idea que se les ocurra pero es chévere porque acá por lo menos quedamos con un contenido valioso que nos permita a nosotros ampliar esa mirada y seguramente lo que ustedes coloquen allí es porque es algo que ustedes consumen frecuentemente y de lo que tienen pues una mirada también crítica reflexiva que les ha permitido pues seguirlo consumiendo que eso también es otra cosa si uno sigue consumiendo algunas cosas en redes es porque al final se siente identificado un poco con eso que consume entonces ahí también hay como una relación que nos vincula desde el ámbito personal con esas redes sociales y no solamente que lo sigo por seguirlo sino que también hace parte de lo que nosotros somos les vamos a dejar ahí el puzzle si quieren van participando mientras vamos siguiendo aquí con los recomendados que nosotros les traemos y en los otros son un poco de textos que nos invitan a reflexionar sobre la actualidad uno de ellos es de Harari se llama 21 lecciones para el siglo 21 y es un texto muy enriquecedor frente justamente a que está pasando en el siglo 21 con las tecnologías el ser humano la educación a quien le interese la educación pero ahí hace unas reflexiones muy interesantes que incluso llegan a ser un poco personales porque también trata de desacomodar un poco aquello que nosotros concebimos como eso que es real y nuestros hábitos el otro se llama cambio que son 19 ensayos fundamentales sobre cómo internet está cambiando nuestras vidas y este es de Selwyn aquí solamente en este enlace solamente está el capítulo de internet y conectividad entonces si de pronto en algún momento quieren el completo yo lo puedo buscar y se los paso pues por correo por correspondencia otro recomendado que es de Bill Chulhan que ahorita les estaba comentando este es un filósofo es de los contemporáneos y tiene este texto que se llama El Enjambre este texto pareciera que al decir que es un filósofo pareciera que fuera un texto muy denso pero todos los textos de él son de un tamaño muy corto pero tienen unos contenidos muy enriquecedores y acá les proponemos estos tres capítulos de este primer texto Cansancio de la información Crisis de la representación y del ciudadano al consumidor son esos tres capítulos están plenamente relacionados con lo que estábamos hablando en este espacio son capítulos que también nos invitan a decir bueno qué es lo que estamos haciendo en la actualidad con nuestra vida y con nuestra relación con la internet y luego está este también de Bill Chulhan que es un poco más reciente y se llama las no cosas que ahorita también se los mencionaba y tiene tres primeros capítulos que son de la cosa a la no cosa y suena muy muy raro pero es algo que justamente nos está invitando a decir hay tanta información que al final no hay nada Selfies que habla justamente de esas selfies que nos tomamos que son una representación muy ficticia de nuestra vida y inteligencia artificial que habla de cómo la inteligencia artificial está pues mediando nuestras relaciones y no solamente esa inteligencia artificial entendida como estos programas tecnológicos y los robots que ya son meseros y que nos reemplazan en muchas labores sino en esa relación justamente de nosotros como seres humanos con esa tecnología y de que no la hemos entendido en el profundo y es que nos sirves para ser el colectivo y no para dividirnos y yo creo cierto Marce yo creo que estos son los dos últimos acá tenemos en el fondo una imagen de Jan Basquiat yo le decía a Marce que me gusta mucho porque es una representación de una época de los años 70 80 y él hacía unos cuadros bonitos que uno no logra entender pero son bonitos pero obviamente tienen una explicación cierto y lo colocamos este fondo justamente porque tiene como una una aseveración con todo lo que está relacionado con lo fuertes que somos como seres humanos esa es la relación de esta obra es lo fuerte que somos como seres humanos pero también esas fortalezas como representan la dualidad en nosotros esa debilidad que tenemos de transformar nuestra perspectiva para adaptarnos a ciertos espacios y justamente la cultura participativa lo que busca creemos un colectivo con no una secta y una creencia sino justamente con unas reflexiones que nos permitan estar en diálogo constante entonces no de Marce le leemos este ultimito porque es el puntual sí a la que llegamos lo que hace que sea posible la cultura de la participación es una necesidad por parte de la ciudadanía de reformular las prácticas tradicionales para acceder a la información y al conocimiento lo que nos lleva a afirmar que este fenómeno puede comprenderse como una movilización de carácter político por un lado pero también ético que permea nuestras formas de participar con los otros y para los otros teniendo en cuenta no solo los medios sino también los fines colectivos como la reflexión a la que llegamos finalmente con eso queremos invitarlos a que resistamos desde el borde diciendo pues lo que ayer me decía Lili que no se me va a olvidar resistir desde el borde no hacerle digamos como caso omiso a la realidad a la realidad que vivimos con respecto a los medios a la tecnología a la manera en la que la consumimos y busquemos también unas maneras creativas de estar allí en ese borde ¿cierto? no solo consumir sino también cómo consumo ¿cierto? desde qué postura si es una postura crítica o si es una postura digamos relajada por decirlo de alguna manera que no que no no está contribuyendo a hacer un mundo mejor esto suena un poco cliché pero creo que también hay que pensar un poco en si somos si no somos productores o no somos prosumidores sino solamente consumidores desde qué postura estamos consumiendo también y qué es lo que estamos difundiendo y justamente como para ya darle el final encontramos esta página que hace una alusión acá la tenía ya abiertica pues hace un análisis de cómo consumimos nosotros internet y en internet porque son dos cosas distintas consumimos en y con internet entonces hay una forma en la que ellos hacen como unas estadísticas de que tanto consumimos en colombia entonces en redes sociales las más usadas en whatsapp facebook por allá de últimas o bueno no están por allí sino el sky cierto entonces tenemos como ese consumo alto en tiktok que estamos viendo en tiktok también hay aquí van a ver muchas gráficas de qué pasa en facebook qué está pasando con los usuarios cómo están accediendo a las redes cuál es el resumen o sea qué tanto consumimos youtube y qué consumimos en youtube nosotros consumimos mucho esto que que nos explique cómo hacer cosas esos son los videos que más consumimos y acá está como el top de consultas en youtube acá tenemos pues música películas películas completas en español buscamos mucho dios me desvían y entonces acá hay un montón de información que vale la pena detenerse pues revisar como también para uno saber en qué punto me estoy encontrando ahí cómo hacemos lo del marketing cómo estamos participando allí qué categorías de mayor consumo tenemos en las tiendas virtuales por acá tenemos qué moda y belleza está de segundas entonces dónde está la educación dónde están otros otros elementos entonces ahí también les vamos a dejar este enlace para que para que lo tengan voy a volver por acá al Padre ojalá se animen y nos dejen por aquí esos comentarios les vamos a dejar acá la última diapositiva que son las referencias y ya nos gustaría pues escucharles saber qué piensan sobre esta temática cómo se sintieron sí Miguel nos dice por aquí muchas gracias muchas gracias me ha enriquecido el espacio me gustó mucho eso de resistir desde el borde y esa es una reflexión durita de PRO también desde lo del dispositivo entonces ahí hay mucho que darle a esa resistencia desde el borde claro que sí de hecho les vamos a compartir las diapositivas para que también tengan allí pues como estas definiciones algunas reflexiones y por supuesto las recomendaciones de los textos ahí se los coloqué en el chat por si de pronto Elvia se las quiere llevar en este momento ahí están como todos los recomendados incluso están un videíto y demás entonces ahí igual cualquier duda que tengan también cuando les enviemos las diapositivas les vamos a dejar como nuestros correos por si quieren conversar algo más a ustedes a ustedes muchísimas gracias participar de este espacio gracias Jenny no 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 no